Y en la siguiente nota, muestran todo el colorido de la indumentaria que usan para estos bailes. La indumentaria que usan para estos bailes. En la provincia de Pomabamba, es un pecado no tener buen ritmo. En este lugar, ubicado a 10 horas en carro desde la ciudad de Huaraz, en Ancash, se enorgullecen de tener más de 38 danzas folclóricas con una enorme variedad de vestimentas como esta. Esta danza se llama el antichunchuy. Es una danza que proviene de la selva, por eso dice chunchu, puro plumaje. Eso lo traemos desde la libertad. Las plumas son de las aves, de pavo real, ¿no? De pavo real, las plumas. Otra danza muy conocida es la anaca, ejecutada por seis hermosas damas pomabambinas que se encargan de cautivar con su belleza y movimientos a los espectadores. Anaca es una de las 33 danzas que tenemos en Pomabamba. Es considerada capital folclórica de Ancash. La mujer que con tanto entusiasmo nos explica en qué consisten estas danzas es Olinda Vidal, la confeccionista y encargada de almacenar los trajes de las diferentes danzas. Doña Olinda sufre de cáncer, pero ella dice que esto no es impedimento para que se entregue a su trabajo, que en ocasiones puede tardar medio año por cada traje. El 24 de junio se celebra la fiesta patronal de San Juan Bautista. La costumbre dicta que los pobladores bailen visitando a amigos y familiares. En la víspera se acostumbra a prender una gran cantidad de fuegos artificiales. Entre estas danzas está el huanca, que nadie la tiene, ¿no? Es una danza muy hermosa. Tiene el chimaiche, que todo el mundo baila y es netamente pomabino. Los pomabambinos tienen tan buen ritmo que se nota desde pequeños ese compromiso con su identidad. Lo curioso es que actualmente no tienen ninguna danza registrada como Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, ya están en camino de lograr este reconocimiento realmente merecido. Gracias. 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 Gracias.